Música Buenas tardes amigos de Detenta y Acelera Un placer estar aquí con ustedes Estamos en Mil Parabrisas Estamos 300 metros al este del Mall Lincoln en Moravia Recuerden nuestro número telefónico es el 2241-3991 Hoy vamos a hablar algo muy bonito Tengo aquí un vehículo en el cual le vamos a hacer un mantenimiento preventivo Vamos a usar todos los productos de Kigo Aquí voy a saludar a mi amigo Oscar Oscar, placer tenerte aquí en mi negocio Igualmente, la verdad es que muchas bendiciones para el tema del negocio de Will Pero también es importantísimo, como bien lo comentaba él Vamos a usar algunos aditivos, algunos productos Y sobre todo el tema de la bujía en el tema del mantenimiento del vehículo Y recordarles, importadora Kigo, todo en aditivos químicos y lubricantes También nos pueden escribir acerca de dónde pueden conseguir los productos que hoy vamos a mostrar Will es uno de ellos, es un distribuidor nuestro acá en la zona Así que 8509-2121 para todas sus consultas Will, hoy dentro de los mantenimientos que le vamos a hacer al vehículo como tal Vamos a hacer el cambio de coolant, que es un dato importantísimo Porque hoy nos vas a mostrar una máquina que se las trae, ¿verdad? En este caso Correcto Bueno, con esta máquina tenemos la posibilidad y la habilidad de hacer un cambio del coolant al 100% ¿Qué significa esto? Que no solo se drena el radiador y se vuelve a rellenar No, con esta máquina tenemos la posibilidad de limpiar todo el sistema de enfriamiento ¿Qué significa eso? Todo el coolant que está dentro del motor tenemos la posibilidad de cambiarlo ¿Qué ganamos con eso? Vamos con el Freestone que tiene la posibilidad de lubricar la bomba de agua Entonces queda lubricada la bomba Queda todo el sistema del motor, queda cambiado y obviamente el radiador Con esta máquina tenemos la posibilidad de hacerlo También vamos a usar el Max 44 después de hacer una limpieza por recirculación de los inyectores a este vehículo Con esta máquina entonces tenemos la posibilidad de hacer la limpieza de inyectores por recirculación ¿Qué significa eso? Que no vamos a bajar los inyectores del motor Y después le vamos a poner el Max 44 Que, Osquitar, háblame más del Max 44 Claro, es un dato importantísimo El Max 44 después de hacer la limpieza de inyectores es un mantenimiento a todo el sistema de inyección A veces usamos limpiadores de inyectores convencionales ¿Qué hacen los limpiadores de inyectores convencionales? Nada más lubricar las puntas de los inyectores y quitar la suciedad que podemos encontrar ahí Pero el problema reciente empieza en lo que es el tanque de combustible La condensación, el agua que encontramos dentro del combustible hace óxido Y ese óxido llega a ensuciar nuevamente los inyectores dándonos problemas a corto tiempo Entonces, ¿qué es lo que vamos a mejorar? Ok, después de la limpieza de inyección que nos va a hacer Will Vamos a aplicar el Max para limpiar, eliminar el agua dentro de lo que es el tema del combustible Limpieza de lo que es tanque, cañería de inyección, inyectores, cámara de combustión y válvulas Para evitar que este problema a corto tiempo vuelva a darnos como consecuencia Pérdida de potencia y consumo de combustible Sin embargo, también una parte importante y aquí reintegrando el tema del Cooland Will ¿Cuánto dura más o menos esta máquina? Porque estamos hablando, al hacer una limpieza completa del Cooland como tal Estamos hablando de que vamos a evitar una contaminación Por ejemplo, aquellas personas que han usado agua en su sistema Esta máquina nos elimina por completo toda esa suciedad Toda esa agua que podemos encontrar dentro del motor y hacer el cambio completo Pero más o menos, ¿cuánto puede estar durando? Con el sistema más o menos duramos como una hora, 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 hora y media Ahora que tocases el tema de la contaminación Con esta máquina el Cooland no termina en los drenajes Eso es algo muy importante Y después de que hacemos la limpieza de los inyectores Vamos a proceder a cambiar las bujías En Norteamérica está Autolight ¿Qué significa Autolight en Norteamérica? Significa una bujía del primer mundo para Costa Rica ¿Qué significa eso? Que vamos a tener una bujía de excelente calidad ¿Nos hablaste, Oscar, de la Autolight? Perfecto, el tema de las bujías es sumamente importante Nada hacemos con una limpieza de inyección Nada hacemos con cambiar el Cooland y ponerlo en buen estado Si no tenemos una bujía bien calibrada Si no tenemos la bujía que nos indica el fabricante Que es un dato importantísimo Y también si no podemos identificar Qué nos dicen las bujías que ya traía el vehículo como tal ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que la bujía es una bujía de diagnóstico La que tenemos instalada en estos momentos Nos va a decir más o menos en qué condiciones está el motor Si la vemos carbonizada, si la vemos llena de aceite Si la vemos, por ejemplo, color rojizo Esas características que sacamos a la hora de llegar Y ver la bujía nos va a indicar algo Y eso es un dato importantísimo Una vez que hacemos en este caso el diagnóstico de las bujías que ya estaban instaladas Vamos a revisar también su calibración Si es que estaban bien calibradas también Ya llegamos a hacer la instalación de lo que nos indica el fabricante En el caso del vehículo que hoy tenemos Que es un Honda Civic 95 Motor 1500 Lleva una bujía de cobre de fábrica Hoy vamos a ayudarle al vehículo a mejorar su condición ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que Autoline maneja cuatro tipos de bujías Cobre, platino, doble platino e iridium Y si usted quiere, en este caso, mejorar la condición Pasar de una de cobre a una de platino Lo puede hacer sin ningún problema Para arriba, todo lo que usted guste Nunca, eso sí, es poner una bujía de menor calidad A la que indica el fabricante Así que, con la bujía de platino, ¿qué vamos a mejorar? Vamos a mejorar la chispa Vamos a mejorar también la durabilidad de la bujía Estamos hablando que una bujía de cobre Rinde alrededor de un año Dependiendo del uso del vehículo Sin embargo, vamos a aplicar una que duplica La durabilidad de la bujía como tal Y nos va a mejorar la condición de la chispa Así que, eso nos va a hacer De que el vehículo tenga En este caso, una mejor combustión En este caso, también una mejor chispa Y nos dure mucho más tiempo A lo largo del paso del tiempo Como tal Una pregunta, Oscar Este, el MAX 44 ¿Cada cuánto es recomendable ponerlo? Claro, un dato importante El MAX 44 Que es el tratamiento de combustible Que vamos a usar Se aplica a cada 5.000 kilómetros ¿En qué nos ayuda esto? Bueno, repito A bajar las emisiones de gases A que el sistema de combustible Siempre esté limpio Y también, un dato importantísimo A restaurar potencia del vehículo como tal Se aplica, eso sí Con medio tanque o tanque lleno Preferiblemente tanque lleno Cuando aplicamos medio tanque Es cuando sabemos que nuestro vehículo Tal vez puede tener mucha suciedad En el sistema Y queremos usar el producto Un poco más puro Para que pueda hacer una mejor limpieza Pero, medio tanque o tanque lleno Menos de eso, no es recomendable Ok Digamos, en el tiempo de la limpieza De inyectores por medio de la recirculación Duramos más o menos unos 45 minutos Entonces, obviamente que el resultado Después de que le cambiemos las bujías De que le limpiemos los inyectores Le cambiemos el coolant Después lo vamos a medir el carro Y tenemos las medidas de un antes Y un después Y les recuerdo Estamos del Mall Lincoln 300 metros al este Nuestro teléfono es el 2241-3991 Somos mil parabrisas Si quiere buenos servicios Aquí estamos para servirle Tenemos Ahí poco a poco En diferentes programas Hemos ido enseñando Digamos, la máquina Para cambiar al 100% La caja automática El aceite Coolant Limpieza de inyectores Después vamos a hablar Sobre el tramado En mil parabrisas Y estamos para servirles ¿Pusquitar? Otro dato importante Recordemos que nosotros También manejamos distribuidores A nivel nacional Eso que nos indica Por ejemplo Mil parabrisas Es uno de ellos Donde manejan No solamente nuestra marca Freestone En lo que es aditivos Para el sistema de enfriamiento Sino todo lo que son También aditivos Para combustible Como la marca Ciclo Hoy estamos viendo Freestone Estamos viendo Ciclo Estamos viendo Autolite Pero también manejamos Mucha variedad de productos En los cuales ustedes Si quieren saber más Acerca de estos productos Ver videos de aplicaciones Saber cuáles otros distribuidores Tenemos a nivel nacional Bueno, nos pueden llamar Al 8509-2121 Y con muchísimo gusto Los podemos atender Pueden ingresar también A nuestra página en YouTube Búsquenos como importador aquí Ahí van a ver videos de aplicación Vamos a ver hasta esta prueba En dicho programa En el cual ustedes pueden ingresar También a nuestro canal de YouTube Y ver este video Donde hicimos el cambio Y mantenimiento de esta onda Que tenemos el día de hoy Aquí a través de Mil Parabrisas Y también nos pueden escribir A través de nuestra página En Facebook Búsquenos como importador aquí Ahí van a ver no solamente Material publicitario Sino que también van a poder observar Videos de aplicaciones Van a poder también participar En promociones Que compartimos a través de ustedes En nuestras redes sociales Así que Will Parte de todos estos cambios La idea es aplicarlo ya A un vehículo Que no sé Tenía algún mantenimiento preventivo Vos que habías hablado Con el cliente anteriormente No, no Aquí el tema es Tira casi que a correctivo Correctivo Pero vamos a hacer Un muy buen trabajo Bujías Cambio de coolant Limpieza de inyectores Y vamos a ver el resultado Que nos da También quiero hablar sobre Este Es que digamos Hemos hablado bastante Sobre el tema De las cajas automáticas Pero también tengo los aceites Para las cajas manuales También tengo El full sintético Tengo aceite mineral Para los transfer También tengo El aceite mineral El aceite para vehículos Que tienen bloqueado Full sintético Semisintético Realmente tenemos Los aceites Que su vehículo Necesite Un dato muy bonito Es que tenemos El Yescan En el Yescan Existe un programa En que nos habla Digamos de toda Digamos de la De la vida Del motor O digamos Lo que recomienda El fabricante Con el Yescan Digamos un ejemplo Nos metimos En este vehículo Y nos vamos A la ficha técnica Del vehículo Y nos dice Que tipo de aceite Usa El motor Que aceite usa La caja Que aceite usa La dirección hidráulica Eso es bonito Porque digamos El Yescan Tiene esa particularidad De que podemos Trabajar Profesionalmente Con la ficha técnica De los vehículos Eso es algo Muy importante Si Will Acabas de tocar Un tema Importantísimo Dentro del mantenimiento Preventivo No solamente Podemos ver El tema Del coolant O el aditivo No solamente Tenemos que ver Los inyectores No solamente Tenemos que ver Las bujías O sea Recordemos que Dentro de un tune up Que normalmente Es donde podemos ver Este tipo de cambios Es importante También analizar Los aceites Porque los aceites Los aceites Recuerden Nos ayudan también A mejorar Las condiciones Del motor Nos hacen que El motor Sea más ecológico O sea Que no nos queme Por ejemplo Combustible Y aunque usted No lo crea Que tiene que ver El aceite Con el combustible Bueno Si usted usa Un aceite De viscosidades Muy altas El motor Va a trabajar Muchísimo más Forzado Para poder llevar Ese aceite A lubricar Las partes internas Del motor Y eso hace Que también El combustible Tenga que trabajar A full Por eso es importantísimo Como bien lo comentabas Ver la ficha técnica Del vehículo Ver la vida útil También del motor Para poder identificar Cuál es la viscosidad De aceite Más importante Que pueda llevar Su vehículo Para que no vaya A darle Este tipo de problemas Y eso va De la mano En el caso De lo que es El mantenimiento Automotriz Como tal El aceite Los inyectores Las bujías Lo que son Los líquidos Porque hoy Estamos viendo Algunos líquidos Por ejemplo El coolant Pero también Vos manejas Lo que es El tema de frenos El líquido de frenos También Lo que es En el caso De líquido De dirección hidráulica Que no es cualquier Líquido de dirección hidráulica Entonces Esos puntos Son importantes En el tema De mantenimiento Automotriz Que los vamos A ir tocando Día tras día Recuerde Recuerde Estamos 300 metros Al este Del Mall Lincoln En Moravia El número Telefónico Es el 2241-3991 Perfecto Y si quieren saber Donde pueden conseguir Todos nuestros productos Igual 8509-2121 Y nos pueden escribir También a través De nuestras redes sociales Búsquenos como importador Aquí en Instagram En Facebook En Youtube Y va a ser un placer También poder servirles Fura videos ¿Qué tal? Nos vemos Will Ahí estamos a la orden Para todos Muchas gracias Hasta la próxima